Hoy entra en vigencia el decreto que prohíbe a los hombres mayores de 14 años transitar como parrilleros en moto. La medida que fue tomada por el alcalde mayor Enrique Peñalosa busca reducir los índices de criminalidad aquí en Bogotá. Actualmente más de 472 mil motos están matriculadas en la capital. De estas, 244 mil tienen cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, las cuales deben acatar esta orden. Juan David Amaya nos cuenta el balance de la jornada y así comenzamos nuestra historia capital. Puestos como este fueron instalados dentro y fuera del perímetro en donde está prohibido que hombres mayores de 14 años vayan como patrulleros en motos de cilindraje mayor a los 125 centímetros cúbicos. Realizamos varios puestos de control sobre los límites que establece este decreto. Se han hecho aproximadamente unos 45 comparendos que van acompañados de la inmovilización de la moto. Es bueno aclarar que este comparendo tiene un valor aproximado de 390 mil 600 pesos. Según las autoridades, algunos de los infractores omitieron detalles como revisar la información de la tarjeta de propiedad. Sí, algunos le colocan en la moto el cilindraje, unas calcamonidas o unos sellos y realmente lo válido es lo que diga la tarjeta de la licencia o la tarjeta de propiedad. Quienes cumplieron con la medida pidieron extenderla a toda la ciudad. No es mala la restricción, porque obviamente no es mala de todos los robos que han sucedido, sino que en el sentido de que hubiera sido la mayoría de la ciudad, porque solo en un sector no es como muy confiable. Es injusto, va a suceder lo mismo, ya lo pueden tomar a robar en otro lado. El uniformado recordó que los motociclistas que lleven patrullero hombre y transiten sobre las avenidas principales que rodean el perímetro de prohibición, como la avenida Primera de Mayo, la Carrera 68 y la Calle 100, no estarían incumpliendo la norma. Y es que esta medida que entró a regir este 2 de febrero tiene algunas excepciones. En el siguiente informe les contamos cuáles son esas consideraciones y las zonas en donde rige la medida, que recordemos inicialmente es por tres meses. La medida aplicará todo el día por tres meses, desde la avenida Primero de Mayo hasta la Calle 100 y de la avenida 68 hasta los cerros orientales. La prohibición es para hombres mayores de 14 años en motos de más de 125 centímetros cúbicos. Este es un experimento y por eso no cubre toda la ciudad. Y para tener en cuenta, lo que sabemos son incomodidades y dificultades para personas que utilizan la moto para su movilidad y teniendo claro que la infinita mayoría de los motociclistas son gente correcta, honesta, buena, trabajadora. La multa para quienes no cumplan es de 390 mil pesos y se le puede inmovilizar la moto. Más pegadogía y que nos digan, miren, usted no puede tomar por este lado, no puede, pero es que dan... Ahorita yo en mi celular tengo un mapa y dice que podíamos coger la Boyacá, pero dicen que por la Boyacá no. Entonces, queda uno, o sea, nos tienen aislados. Pero para quienes no aplica esta norma, motocicletas que estén registradas como vehículos de enseñanza, conductores elegidos y empresas que prestan servicios públicos, entre otros. En la ciudad hay actualmente más de 472 mil motos matriculadas. De estas, 244 mil 628 tienen cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos. Según las autoridades, diariamente se registran en Bogotá nueve hurtos al día que involucran motos que transitan con parrilleros. En el último año se reportaron 3 mil 359 casos de este tipo. Pues al respecto, la Policía de Tránsito entregó recomendaciones y pidió a quienes infringen esta restricción respetarla para así evitar sanciones económicas. Mediante puestos de control y vigilancia en los límites establecidos por el decreto, las autoridades buscan concientizar a los motociclistas. A mediodía, más de 40 comparendos se impusieron. Se han impuesto aproximadamente unos 40 órdenes de comparendo por infringir la norma. Cabe aclarar que esta orden de comparendo viene acompañada de la inmovilización del vehículo y tiene un costo aproximado de unos 390 mil 600 pesos. Por esta razón, preste atención al cuadrante donde rige la medida para que estos operativos no lo sorprendan. Por la avenida 68, por la avenida primero de mayo, la calle 100. Esos son los límites que están autorizados para andar con acompañante. En el primer día, algunos ciudadanos pasaron por alto el decreto de restricción de parrillero, evadiendo la autoridad. No hemos tenido hasta el momento personas que realmente vayan con pelucas o vayan simulando a una mujer, no. Pero sí hemos tenido inconveniente en que tratan de evadir la autoridad y botarse el acompañante, tirarse la moto para que vaya solo el conductor. Eso sí hemos tenido algunos casos. La restricción regirá en Bogotá durante tres meses.